Música Dios está de nuestro lado. Hoy tendré mi venganza por lo ocurrido en Alarcos. Al amanecer del lunes 16 de julio de 1212, tras descansar el ejército cristiano todo el domingo de su larga marcha hasta el lugar, comenzaría la que sería la más importante batalla campal de la Reconquista. Y podríamos decir que de toda la Edad Media. La batalla de las Navas de Tolosa. En el ejército cristiano, alrededor de 15.000 efectivos, incluyendo a los reyes de los reinos de Navarra, Aragón y Castilla, pero también a voluntarios ultramontanos, leoneses, portugueses y las órdenes militares, se despliegan frente al ejército musulmán del Imperio Almohade. Los musulmanes superan los 20.000 efectivos, y también han traído unidades de todos los rincones del Imperio, comandados por el vizir Benjamí y el califa Al-Nasir, en persona, acompañado de su guardia negra. Entre las unidades musulmanas se encuentran los arqueros kurdos, la caballería pesada andalusí, las diferentes tribus bereberes o los fanáticos religiosos mujahidines. El califa en persona observa, desde el Cerro de los Olivares, el despliegue de todo su ejército. La carga de los tres reyes recrea la famosa batalla, que supuso un punto de inflexión en el equilibrio de poder en la península. Cada jugador dispone de cinco formaciones que se irán activando durante el transcurso de la batalla. Utiliza las cartas estratégicas para alterar el curso de la batalla, potenciando a tus tropas o anulando las acciones del rival. Cuando se produzca la carga de los tres reyes y corra la sangre, tendrás que demostrar tus verdaderas dotes de mando. Posiciona a tus tropas, utiliza tus cartas de táctica y encomiéntate a tu dios. El destino de la península está en tus ojos. Gracias a su sistema de juego por impulsos y a la variedad de las cartas tácticas y estratégicas, la batalla de las navas de Tolosa nunca será la misma. Elige tu bando y defiende tu noble causa. Responde a la llamada de Dios y defiende su palabra. La carga de los tres reyes. Lo de tres reyes. Gracias por ver el video.